Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar de una noticia sobre Suárez y el Barça que ha sorprendido a todos Y lo último de Leo Messi ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Y a que nos dejes un buen like, vamos sin más tiración a analizar la primera noticia Y vamos a hablar de un ex actual grana que va a tener enfrente al equipo culé mañana mismo Iván Rakitic, y es que dejó la ciudad con Dal esta campaña y parece que han pasado ya varias Decidió volver a casa y eso le ha hecho más fácil todo, se siente de lujo en Sevilla Y así se lo reconoció al diario ASS donde analizó el choque copero entre su equipo y el Barcelona Y comentó lo siguiente, ojalá cuando llegas a un nuevo equipo le pudieras dar a un botón y poder decir se cambia y para adelante Pero no es así, hace falta adaptación En los últimos tiempos mi rendimiento se parece a lo que yo quiero y eso me da más ganas aún de trabajar Dijo de su retorno El Sevilla llega para él en el mejor momento de la temporada a la semifinal copera En la que confesó que será clave no perder la ilusión Y dijo sabemos que hay que hacer dos partidos muy completos, perfectos Ellos tampoco están contentos de que les haya tocado al Sevilla, no les gustó Ojalá podamos regalar a la afición una final Rakitic por otra parte reconoció no haber olvidado a su ex equipo Y dijo le deseo lo mejor al Barcelona, eso lo primero Ojalá vuelva lo antes posible, la tranquilidad es necesaria Se ve que el Barça cada semana tiene más ritmo y nos espera un partido complicado Explicó antes de dejar un recado a los dirigentes azulgranas y comentó Conmigo no se cumplieron cosas que se hablaron Pero allí he vivido muchos momentos bonitos y no celebraría un gol El croata también opinó de uno de los asuntos recurrentes de las últimas semanas Con su ex equipo, como el salario de Messi Y aseguró que se ha hecho demasiado revuelo Dijo a mi me gusta la NBA Y ahí se sabe lo que ganan los jugadores Así que no se porque hubo tanta polémica Todos vemos lo que genera Leo Es una barbaridad Por último alabó a Griezmann y Dembélé Dos futbolistas que llegan a la semifinal copera en racha Y dijo lo siguiente Antoine es de mis favoritos porque es un tío muy abierto y muy cercano Y es trabajador y goleador Dembélé es uno de los jugadores de calidad más alta con los que he jugado Ha tenido mala suerte Por tanto chicos, esto es a grandes rasgos Lo que ha comentado Ivan Rakitic Vamos a hablar de un ex azulgrana también de Luis Suárez Y es que hoy mismo han revelado un asunto bastante interesante Sobre su llegada a Barça El Atlético disfruta de la mejor versión de Suárez Quien al menos por ahora lidera la clasificación de los mejores artilleros De nuestra liga con 16 dianas en lo que va de curso Mientras tanto Andoni Zubizarreta El que fue la director deportivo del Barcelona Ha concedido una interesante entrevista En Ketty Yuges, programa de la cadena SER Todo ello dicho sea de paso Para repasar el fichaje del charrúa por los culés en el verano de 2014 De hecho ha asegurado que la primera opción era Sergio Agüero del Manchester City Y dijo así Su llegada tras el mordisco anterior no fue fácil La gente me decía que no era DN Barça o que no tenía movilidad Al final con su trabajo y calidad Se integró en el juego del equipo y con Leo y Neymar Hay un montón de cosas que quedan resumidas En si fichó a este o a otro que da la conclusión y no el proceso Ha firmado Zubizarreta Que también ha aludido al futuro inmediato de Leo Messi Comentando lo siguiente Es una cuestión suya Tiene derecho a elegir Y no tiene que ser fácil Por tanto chicos esto es a grandes rasgos Lo que ha comentado Andoni Zubizarreta en la cadena SER Vamos a hablar ahora del Inter de Milán Y es que no renuncian a fichar a Leo Messi El argentino se encuentra a tan solo 4 meses De finalizar su contrato con el Barça Teniendo en vilo el futbolista argentino A la afición del conjunto azulgrana Que sigue sin saber si la próxima temporada Podrá seguir viendo con la camiseta del conjunto Que dirige el técnico Ronald Koeman Al que sin duda alguna es el mejor jugador de la historia del club El jugador albiceleste Desde que mandar a aquel famoso Eurofax Indicando su intención de abandonar el Barça Se ha colado en el punto de mira De grandes europeos como el Paris Saint Germain El Manchester City o un Inter de Milán Que no se ha retirado ni mucho menos de la carrera Para hacerse con los servicios del crack argentino del Barcelona En una operación con la que el club italiano Buscaría dar un importante salto de calidad De cara a la próxima temporada en la Serie A A pesar de que el Manchester City Sueña con volver a reunir en el mismo equipo A dos de las piezas más importantes En la historia reciente del Barcelona Como Messi y Guardiola El Inter que ya estuvo en su momento interesado En el fichaje del crack azulgrana Buscaría protagonizar a golpe de talonario Con un salario desorbitado El que sería el mayor traspaso en la historia Del fútbol mundial Siempre y cuando este se termine produciendo Y Messi no decida cambiar de idea Y continuar la recta final de su carrera Jugando en el Camp Nou Desde que es futbolista profesional Por tanto chicos Otro posible destino para Messi a final de temporada Vamos a hablar precisamente chicos Del aviso que está recibiendo Leo Messi desde Italia Y es que al margen de la polémica Y la discusión en torno a la cifra de goles Alcanzada recientemente por Cristiano Ronaldo El portugués de 36 años Continúa marcando Y ya suma 763 goles 88 con la Juventus Algo que Zidane Podría estar echando de menos Por su parte Zlatan ya cuenta con 39 años Y acumula 500 dianas anotadas Vistiendo 10 camisetas distintas En el apartado de títulos El portugués ha obtenido La misma cantidad de trofeos ligueros Con la Vecchia Señora 2 Desde su llegada en 2018 Que cuando jugaba en el Madrid Donde se consagró En las ediciones de 2012 y 2017 Una con Mourinho Y la otra con Zidane Mientras que el sueco Forma parte de un Milán Que parece recordar Al de sus mejores años Y amenaza con acabar Con la hegemonía de la Juve A diferencia de otros jugadores Que se marchan a ligas de mayor nivel Aunque con finanzas similares A las de los clubes europeos Tanto Cristiano como Ibrahimovic Se han mantenido En las principales ligas de Europa Y dada la fuerte tradición defensiva De los equipos italianos El Calcio es el torneo Donde más cuesta anotar Messi puede estar tranquilo Ya que posiblemente Tenga unas temporadas más Por jugar Con respecto al luso Y al escandinavo Sin embargo Debe mantener esas ganas Y ese olfato goleador En un Barça Que parece encaminarse Hacia la regularidad de años anteriores De la mano de Ronald Koeman El argentino En unos meses Va a cumplir 34 años Y no le temblará el pulso En su afán Por continuar rompiendo récords Y obteniendo algún título Tanto con el Barcelona Como con su selección nacional Al margen de la decisión Que tome el argentino A final de temporada Aún le quedan muchos años Para continuar Manteniéndose A tope Por tanto chicos Esperemos que Messi Tenga ese olfato goleador Que tiene hoy en día A la edad De estos dos jugadores De Zlatan Ibrahimovic Y de Cristiano Ronaldo Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto De cualquiera de estas noticias Y que por favor Nos la dejéis En los comentarios Justo debajo De este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like Al vídeo A suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y a darle A la campanita De notificaciones Hasta la próxima A la próxima